Seguimos, y ahora se viene la durazdad. Vamos señor Rubén, Rubén Carpio. Ahí está la familia Carpio. Y se viene la voz de Nicole. Ahí en el barrio, por si acaso. Ahora. La orquesta que me iba a acompañar, cuando yo muería, que está contratada, cancela y va, y va, y va. Vamos, la orquesta que me iba a acompañar, cuando yo muería, que está contratada, cancela y va, y va, y va. Ahora. ¿Qué te vas a pedir, si tú nunca eres querido? Tan solo es el papel, de orar hipocritamente, y siempre a unos y a otros, que me amaste, así será fe. Y para qué vas a venir a llorar, hipocritamente, si nunca me has querido y nunca me has amado, mi amor. La orquesta que me iba a acompañar, cuando yo muería, que está contratada, que está contratada, cancela y va, y va, y va, y va, y va, y va. Si a mí tu madre no vienes a verme, para qué vas a venir, si tú nunca eres querido, tan solo harás el papel, de orar hipocritamente, y siempre a unos y a otros, que me amaste, así será fe. Si a mí tu madre no vienes a verme, si tú nunca eres querido, tan solo harás el papel, de orar hipocritamente, y siempre a unos y a otros, que me amaste, así será fe. Si a mí tu madre no vienes a verme, si tú nunca eres querido, tan solo harás el papel, de orar hipocritamente, y siempre a unos y a otros, que me amaste, así será fe. Y con el guardián del sed de teño Para que cuide tu tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado y controlado ¡Eh! Aquí está el bebé Y con el guardián del sed de teño Para que cuide tu tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado y controlado ¡Ay, ay, ay! Vamos, Teresa Tomando está ahí Bailando, pasando Todo en honor a nuestra Santísima Cruz de la Esperanza Arriba el mayordomo Gracias a él está haciendo posible todo este gran fiesta Que también ya se vienen invitados al escenario Gracias al señor Rubén Carpio Gómez Ahí está la familia Carpio, la familia Mariños La familia Guamán Ahí está toda la linda gente de Caballo Blanco Caminando por este mundo voy Provenando por este mundo voy Sin saber dónde terminar Te abrazo con esta tristeza Que estima mi corazón Esta vida no tiene sentido Voy a seguir sufriendo en mí, por favor que sea la belleza Toda pesca hay colpita Caminando por este mundo y voy, sí, saber dónde terminar Te abrazo con esta tristeza, te lastimame Corazón, esta vida no tiene sentido Voy a seguir sufriendo en mí, por favor que sea la belleza Toda pesca hay colpita Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en mi estativa Así que ha sido mejor el destino Pumplido, querido, gracias, mil gracias por este apoyo De querer a nuestra turista Caminando por este mundo y voy, sí, saber dónde terminar Te abrazo con esta tristeza, te lastimame Corazón, esta vida no tiene sentido Voy a seguir sufriendo Por favor que sea la belleza Toda esta agonía Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en mi estativa Así que ha sido mejor el destino Pumplido, querido, gracias, mil gracias por este apoyo De querer a nuestra turista Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en mi estativa Así que ha sido mejor el destino Pumplido, querido, gracias, mil gracias por este apoyo De querer a nuestra turista Arriba la familia Amarillos La familia Carpio La familia Guamán Con cariño Mi vida se caiga y va a dar Tengo recuerdos que irá Cuando vuelvo a ser jugada Por tener mi turma Mi vida se caiga Tengo recuerdos que irá Cuando no lo sigo Por tener mi turma Ay, ay, ay Sol, sol, sol Sol, sol, sol Oye, qué bonito Qué bonito estamos gozando, eh Qué bonito estamos disfrutando Contra este arco iris Ah, arco iris del Perú Ahora está así disfrutando Con un cancito con música Música espectacular, por supuesto Y con la rica cervecita Dándote un chelito en la mano Para que puedan gozarlo Ahora está así Vamos entrando en calor Ella es Del barrio, por si acaso, ah Es del barrio Vamos, Nicole Ahora Vamos, maestros Bueno, Miguelito Mi sombrerito Blaquito perdido En la saldura De Cerro del Pasto Era recuerdo De mi amorcito No sé qué tiene No sé qué le pasa Mi sombrerito Blaquito perdido En la saldura De Cerro del Pasto Era recuerdo De mi amorcito No sé qué tiene No sé qué le pasa Ay, prevencioso Maríñito mío Que es lo que tiene En esos tus ojitos Muy hechizada Lo que yo me quiero Por la mirada Que me regalaste Ay, prevencioso Maríñito mío Que es lo que tiene En esos tus ojitos Muy hechizada Lo que yo me tienes Por la mirada Que me regalaste Dale, dale Hey, 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 hey Arriba eso vacío Arriba eso vacío Arriba eso vacío Salud, salud, salud Mi sombrerito Mi sombrerito Blaquito perdido En la saldura De Cerro del Pasto Era recuerdo De mi amorcito No sé qué tiene No sé qué le pasa Mi sombrerito Blaquito perdido En la saldura De Cerro del Pasto Era recuerdo De mi amorcito No sé qué tiene No sé qué le pasa Ay, prevencioso Cariño Conmigo Que es lo que tiene En esos tus ojitos Muy hechizada Lo que yo me tienes Por la mirada Que me regalaste Ay, prevencioso Cariño Conmigo Que es lo que tiene En esos tus ojitos Muy hechizada Lo que yo me tienes Por la mirada Que me regalaste Salucha, salucha Salucha por la lucha Isabel Vive la vida Goza la vida Feliz cumpleaños Mamita Cantaremos, bailaremos Cariño Conmigo De Cerro del Pasto Que tanto te gusta Cantaremos, bailaremos Cariño Conmigo De Cerro del Pasto Que tanto te gusta Y cantaremos, bailaremos Cariño Conmigo De Cerro del Pasto Guaitas Que tanto te gusta Cantaremos, bailaremos Cariño Conmigo De Cerro del Pasto Guaitas Que tanto te gusta Pisare, pisare Túpalo, túpalo Túpalo, túpalo Feliz cumpleaños Mamita Elizabeth Mendo sus quince añitos Nada más Eso ¡Ay, ay, ay! Seguimos pasando Y salvo para la cumpleañera Feliz cumpleaños Feliz Nomás Ahora se levantó su cumpleaños Por este Arcoiris Como tiene que ser ¿Ah? Vamos a ir Ahora Vamos a disfrutarlo Vamos a darle esta noche Salud, salud Para la cervecita Ahora Arcoiris Ella es La chica del barrio Del barrio Del barrio Del barrio De este barrio Hay tanto Mi vecino Claro que sí Claro Vamos ahí Toda la vecina Vecina No puedo No puedo Voy a saltarte y verte en otros brazos, dentro de todo lo que vivimos Dime qué pasa contigo por favor ¿Qué para decir? Así vas a salvarte de tu vida Sin piedad, mi esposa es tu herida con tu tensión Dios mío, por favor no me dejes solita Mi vida, si vas a salvarte de tu vida ¿Qué para decir? Así vas a salvarte de tu vida Sin piedad, mi esposa es tu herida con tu tensión Dios mío, por favor no me dejes solita Mi vida, si vas a salvarte de tu vida No puedo acercar, tienes a mi lado mi amor ¡Vamos Miguelito! ¡Vamos Lidia Cipriano! ¡Eso! No puedo acercarte que me estés a mi lado Dentro de todo lo que pasamos Dentro de todas mis camisas de amor Y no puedo acercarte que me tengo otros brazos Dentro de todo lo que vivimos Dime qué pasa contigo por favor ¿Qué para decir? Así vas a salvarte de tu vida Sin piedad, mi esposa es tu herida con tu tensión Dios mío, por favor no me dejes solita Mi vida, si vas a salvarte de tu vida ¿Qué para decir? Así vas a salvarte de tu vida Sin piedad, mi esposa es tu herida con tu tensión Dios mío, por favor no me dejes solita Mi vida, si vas a salvarte de tu vida Eso, para mis tías, la machibolita Las solteritas Olga Cuyas, Milagro, Cinga, Lima Dale a un gol Eso Dale, dale, espagadito Para mi mamita, Isabel Velázquez Segundo Amariños, Eder Amariños Ay, asamblecientes Hoy solo me quedan los recuerdos De los felices que fuimos un día los dos Adiós para siempre, así duela Pero será mejor para mi corazón Hoy solo me quedan los recuerdos De los felices que fuimos un día los dos Adiós para siempre, así duela Pero será mejor para mi corazón Dale con la punta, dale con la punta Dale con la punta, mi amor Eso, Chayito Así, mi amor Son, son, son Y Vamos, ahí seguimos Y sigue llegando la gente bonita Gente bonito barrio, por supuesto Espero que sí, adelante, adelante Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Pónganse cómodos Vamos a conocerlo Vamos a entrar en calorcito Cuando tú te fuiste me prometiste Que volverías algún día Por mi amor Pasado días, meses y años Es hora no llego a saber de ti Cuando tú te fuiste me prometiste Que volverías algún día Por mi amor Pasado días, meses y años Es hora no llego a saber de ti Seguramente me enamoraste Y por eso de mí me olvidaste Y mi brazo se agarraza ahora Pero yo sigo esperando por ti Seguramente me enamoraste Y por eso de mí me olvidaste Y mi brazo se agarraza ahora Pero yo sigo esperando por ti Baila, baila, baila Guasa, guasa, guasa Baila, baila, baila Guasa, guasa, guasa Y como dice Cuando tú te fuiste me prometiste Que volverías algún día por mi amor La pasada de los meses y años Esto ya no llego a saber de ti Cuando tú te fuiste me prometiste Que volverías algún día por mi amor La pasada de los meses y años Esto ya no llego a saber de ti Seguramente te enamoraste Por eso de mí me olvidaste Y en brazos andaras ahora Pero yo sigo esperando por ti Seguramente te enamoraste Por eso de mí me olvidaste Y en brazos andaras ahora Pero yo sigo esperando por ti Ahí está Bueno Miguelito La familia Contreras Ahí está la familia Contreras presente Eso Es mejor que necesito que te olvides Ella no te quiere y tienes que aceptarlo Que no me lastima que yo se le da Que no debes seguir surgiendo con él Vive la vida, goza la vida Vive la vida, goza la vida Cholito La familia Marinos Ahí está mi mamita Isabel Ever Marinos Segundo Marinos Y mis días las machibolitas Hola Cuyas Milagrosita Las solteritas Ahí está mi mamita Elizabeth Buena Cacielo Esa cervecita es que yo tomo Que yo entome Que yo entome ¡Ya la sé! Estas cervecitas Que yo tomo Calmaran donita Tus penas de amor Estas cervecitas que yo tomo Que yo entome Que yo entome ¡Ya la sé! Estas cervecitas Que yo tomo Calmaran donita Tus penas de amor Yo que nunca tomaba cerveza, mira ahora que estoy tomando No me digas tú tomo cerveza, mañana más tarde tú puedes tomar Yo que nunca tomaba cerveza, mira ahora que estoy tomando No me digas tú tomo cerveza, mañana más tarde tú puedes tomar Esas cervecitas, arriba esas cervecitas, salud, salud Esas cervecitas que yo tomo, que yo tomo, me calmará la sed Esas cervecitas que yo tomo, me calmará tonita de mis buenas de amor Esas cervecitas que yo tomo, que yo tomo, me calmará la sed Esas cervecitas que yo tomo, me calmará tonita de mis buenas de amor Yo que nunca tomaba cerveza, mira ahora que estoy tomando Porque te gasto un tomo cerveza Mañana más tarde tú puedes tomar Yo te voy a tomar una cerveza Mira, ahora me estoy tomando Porque te gasto un tomo cerveza Mañana más tarde tú puedes tomar Dale con la burra, dale con la burra ¡Qué bonito! Son las venas y las trastezas Las que no me dan a tomar licor Yo no tomo porque me gusta Tomo para calmar tus penas de amor Son las venas y las trastezas Las que no me dan a tomar licor Yo no tomo porque me gusta Tomo para calmar tus penas de amor ¡Aborro en cardio! Esa vueltecita, esa vueltecita Y otra vueltecita Ahí está el mayordomo 2024 ¡Eso! Guayando Guayando ¿Y se armó? Se armó esto, se armó Miria, ahí está la familia Contreras Presente El día de hoy Con honor a Nuestra Santísima Cruz de la Esperanza Muy bien Bueno, bueno, acérquense Acérquense un poquito más Para conocernos bien ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver, a ver Todos, todos al ladito de nosotros Porque está siento frío Para calentarnos ¡Sí! Vamos a ir a gozarlo Vamos a ir a bailarlo Claro que sí Ay, que está con la cajita de cerveza Por tu manito ¡Suy, Lalo! Ay, que está con la cajita de cerveza ¡Ay, caramba! Ay, que está con la cajita de cerveza ¡Ay, caramba! Si bien de la cajita de cerveza No pudo bajar ¡Ay, caramba! Si bien de la cajita de cerveza No pudo bajar ¡Ay, caramba! Ay, mi conejito Era tan bandido ¡Ay, caramba! Ay, mi conejito Era tan bandido ¡Ay, caramba! Si bien de la cajita de cerveza No pudo bajar ¡Ay, caramba! Si bien de la cajita de cerveza No pudo bajar ¡Ay, caramba! ¡Ay, conejito bandido! ¡Ay, conejito bandido! ¡Qué bonito! Arco iris de Iberú ¡Ajá! ¡Y lo manche! Ay, mi conejito era tan pa' que tú, ay caramba Ay, mi conejito era tan pa' que tú, ay caramba Subiendo a la calma no pudo bajar, ay caramba Subiendo a la calma no pudo bajar, ay caramba Ay, mi conejito era tan pa' que tú, ay caramba Ay, mi conejito era tan pa' que tú, ay caramba Subiendo a la calma no pudo bajar, ay caramba Subiendo a la calma no pudo bajar, ay caramba ¡Dale, dale! Zapateadito Así, así, así ¡Migracias gozando! ¡Migracias cervecitas servidos! Que no expisito me ha resultado mi conejito ay caramba ¡A lasijontas, a las cas altas mi conejito ay caramba! Que me es licito, me resulta de mi conejito al callamá Me despido, nos andas casando a mi conejito al callamá Ese conejito, ese conejito Ese conejito bandido Ese manchadito ¡Arriba esa alegría! ¡Eliza de Feliz Cumpleaños! Ya se viene una invitada al escenario también Ah, se viene, claro Y ahora para todas las chicas enamoradas Para todos los hombres enamorados que dicen ¿En qué momento me enamoré? ¡Ay, ay, ay! ¡En qué momento te enamoré! ¡Leslie, hoy ya tomas, ah! ¿Ah? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Sa lucha, sa lucha y por la lucha! ¡Sa lucha, sa lucha! ¿Y si no lucha? ¡Si no! ¡Vamos y ahora! Ya tú sabes, ya tú sabes ¡Gosalón! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! En qué momento te he conocido En que momento te he conocido, en que momento, en que momento me he enamorado para llevar la vida a ti, en que momento te he conocido, en que momento, en que momento me he enamorado. En que momento me he enamorado, 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 en que momento me he enamor Para descer la jugadita de tu piso ¡Buena Juan Dominguez! ¡Ay, no se da mis amores! ¡Arriba la familia Amariños! ¿Qué es eso? ¿En qué momento tengo yo sido? ¿En qué momento? ¿En qué momento me enamoraron? ¿En qué momento? 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 en la vida en tu poderito enamorado precisamente de ti pero mía eres un falso un mentiroso que ahora te sona en mi carita jala 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 ¡Eso! ¡Arriba la Saldísima Cruz de la Esperanza! ¡Arriba la Saldísima Cruz! Jala Jala Natale! Adiós! Usamos! Merda! Apareces, para recuperar ahora vamos a entrar con muitos Mi sufrimiento, todo a mil lamentos Todo termina en este lamento Ya no jala, ya no sopla Ya no jala, ya no sopla Esa vuelta, otra vuelta Es así, es solo Que don Mario, don Mario Tráigame, tráigame más cervezas Don Mario, don Mario Tráigame, tráigame más cervezas Quiero tomar y quiero gozar Tráigame, tráigame más cervezas Que voy a tomar, gozar Tráigame, tráigame más cervezas Don Rubén, don Rubén Ahora le cantamos a Don Rubén Don Rubén, Don Rubén Tráiganos, tráiganos más cervezas Don Rubén, Don Rubén Tráiganme, tráiganme más cervezas Quiero tomar y quiero gozar Tráiganme, tráiganme más cervezas Quiero tomar y quiero gozar Tráiganme, tráiganme más cervezas Don Rubén, tráiganos más cervezas al escenario Más chalitas para el escenario ¡Oh! ¡Oh! Uy, se está cumpliendo, está trabajando Era la canción, no es un Rubén Tráiganme, tráiganme más cervezas Que será la arqueza Tráiganme, tráiganme más cervezas Que será la fin Tráiganme, tráiganme más cervezas Que será la arqueza Tráiganme, tráiganme más cervezas Que será la fin Gracias, señor Rubén Mayordomo 2024 Arcoiris del Perú A ver, toro, toro ¡Oh! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Estamos disfrutando De la arqueza ¡Suscríbete!